Amigos míos, parta de inmediato con este concepto. Dicen que en los reinos subterráneos, los verdaderos reyes del mundo, están cintados en muchos libros clásicos, como el Popol Vuh, como el Bhagavad Gita, y en tantos otros, en el Mahat Bharata, libros clásicos de religiones varias que estoy citando, está mencionado que existen reinos distribuidos en distintas ciudades a lo largo y ancho de los continentes y algunos bajo el océano, y que son, obviamente, los que cuidan de los niños, o sea, nosotros que viven en la superficie, que todavía recién vienen saliendo de la escana animal-humano, que recién están a punto de convertirse en seres humanos completos. ¿Qué dice de Agarta, Felipe? Reino constituido por numerosas galerías subterráneas extendidas por toda Asia y el mundo. Pues bien, entre estos tantos reinos que constituyen Agarta, hay una ciudad en particular que se encuentra en Córdoba, Argentina, que es una de las ciudades más místicas de Latinoamérica, digámoslo, con avistamientos de ovni a diario, energías curadoras, uy, hay gente que lleva a su familia a sanarse allá, a Uritor, con los cerros que están por ahí y todo lo demás. Pues bien, fíjense que ahí está la ciudad de Erx, los habitantes, los regentes sabios que allí viven, dicen que su ciudad se llama Erx, E-R-K-E-S. Pues bien, con esos habitantes, Triguerinho, un brasileño que en los años 50, 60, hizo un par de películas, un documental y una cinta de ficción, de repente logró entrar en contacto con estos intraterrestres quienes comenzaron a mandarle una serie de mensajes de rescate, de guía hacia la humanidad. Triguerinho habló con ellos, este señor se los presento, por favor. Muy bueno con la gráfica. Métale play. Este es el caballero. Más de 60 libros lo avalan. Casi todos se encuentran traducidos al castellano. Por favor, Félix. José Triguerinho Neto, nació en 1931 en Sao Paulo, Brasil. Guionista, director de cine y filósofo espiritualista. 70 publicaciones, en ellas habla civilización existente en otras dimensiones y niveles de conciencia. Ojo, parece sacado de la ciencia ficción, pero créeme que son muchos los textos que de alguna manera confirman la existencia de estas ciudades que a veces físicamente no se pueden ver porque están en otro plano dimensional. Pachapulay, ¿cierto? O la ciudad de los Césares. Es otro de los nombres que reciben estas ciudades que también se encuentran en las cercanías del territorio chileno. Pero hay gente que vive ahí. Sí, viven seres. Pero no es gente, no es como nosotros. Mira, yo te diría, a ver, en honor a la verdad, con todo lo que he leído, es mezcladito. Vienen personas de carne y hueso que no son exactamente seres humanos. Están en otro nivel. Es un ser humano 2.0. Ya. Por no decir 3.0. Pero blancos, ¿cómo se dicen? Son distintos, sí. Son un poco más altos, son delgados. ¿Son distintos? Son más blancos, son más blanquecinos. Algunos, otros claramente. A ver, se manejan criaturas de carácter espiritual. Entidades sin manifestación física, que a veces se presentan como luz cuando interactúan con los que tienen presencia física. Que a veces salen y tienen ciudades con ladrillos y todo lo demás, con edificaciones. Y otras que son casi, en los libros de Riffo, están citados. Hay personas que de casualidad lo han visto. Se han dado la energía y han visto ciudades de cristal en un lago. Y si yo como periodista quiero hacer una investigación, ¿puedo llegar a este lugar y meterme en estas cosas? ¿Puedo disfrazarme como Pablo, viste, y llegar? De hecho, en algunos casos sí. Tú podrías ir como a la Cueva de los Tayos, que es una de las entradas que está como tirado más a Centroamérica. Y que tú puedes llegar, tener acceso a los inicios de la entrada de estos mundos. Son verdaderamente edificaciones complejísimas. O sea, las coordenadas existen. Sí, por supuesto. De hecho, Hitler, cuando vino a Chile, simplemente se dirigió a las de más fácil acceso, a las cuya apertura está más fácil de encontrar para el resto de las personas. Pero, amigos míos, estas ciudades son lo que ellos, la gente de él, son los sabios de todos los tiempos, llaman como centros planetarios. ¿Qué significa esto? Que desde estas ciudades se guía, de alguna manera se redirige la energía universal para el mayor provecho de todas las criaturas que viven en el planeta. ¿Qué son los centros planetarios, Felipe? Son puntos de la energía universal en el planeta. Actúan como captadores, transformadores e irradiadores de la energía cósmica hacia la vida terrestre. Están vinculados a civilizaciones de elevado grado evolutivo. De hecho, cada alguna de las ciudades principales que constituyen Agartha, Erx, siendo una de ellas, cumple una función específica. Vamos con la gráfica, porque aquí les voy a mostrar dónde están. Mistlitán, que obviamente está cerca de México. Erx, obviamente está en Córdoba. Iberá, que se encuentra en Viedma, Argentina. Aurora, en Salto, en Uruguay. ¿Sí? Son las principales, no son todas. En Chile, por cierto, hay. Min Radhad, en Brasil. Nos saltamos a la península ibérica con Liz Fátima, el nombre de la ciudad. ¿Quién será en Portugal? Lleno en el océano Pacífico, Anutea. De todas las que vimos ahí, de la que está más cerca dentro de las ciudades principales es Erx. Y fíjense que cada una de estas ciudades cumple con un rol específico. Por ejemplo, uno, la regencia planetaria. ¿Vale a decir dónde se dictan las leyes sobre los climas, por ejemplo? O cómo van a variar los tipos de coordenadas de energía de distribución hacia niños de cristal, niños índigo, en fin. Erx, en particular, que es la tercera ciudad que se ve de arriba abajo, es una de las más importantes porque su función es cuidar el conocimiento inicial. Es el centro, como dice acá, inicial para revelar la vida espiritual a los que pueden conocerla y los coloca frente al umbral de la existencia divina. ¿Qué significa? De esa ciudad que está cerca de nosotros, su función es que a todos aquellos que tienen interés por lo más allá de lo trascendental y que en algún momento se han sentido inspirados a seguir un camino de carácter espiritual más profundo, ellos están constantemente enviando energía para que tú no hierres el camino y nunca te falten las fuerzas para ir enrutándote para que no pierdas el camino hacia la meta. Esa es la función. Gran parte de sus ciudadanos se dedican a que la gente que aún no está lista encuentre en su camino a la perfección. Esto lo hacen a distancia, digamos, desde su terreno. De hecho, están en Argentina. Sí, porque las argentinas que están al lado de él no van y se presentan... No, para nada. Es para todo el mundo. Ya, pues... No, 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 sí. No, se te mira así, no, de pesar de que tengo dudas, digamos. Y esto está como bajo tierra y en los océanos y uno no podría llegar nunca a acceder personalmente a ello. Algunos lo dejan entrar, otros no, Javier. Bueno, pues bien. Vamos a ver sobre cómo funciona la distribución energética. Métale a la siguiente gráfica, por favor. La primer mensaje. Estas son las cosas que se han hecho llegar a través de Trigueriño. La gente de ERC, la gente del centro de la Tierra. Solamente dos mensajes de trascendencia mundial les traje para hoy. Por favor. El hombre no calcula lo que vendrá en materia de enfermedades desconocidas producidas por la contaminación ambiental. Si no fuera por la intervención de nuestras naves que están trabajando para controlar la alteración que sufre el planeta por la liberación de fuerzas mortíferas, esta civilización estaría sufriendo aún más. Lo que dice derechamente ahí es que, ayudados por tecnología y con presencia extraterrestre, como con ovni, ellos, como se ha visto, cuando aparecen cada vez que hay un terremoto, volcán y todo, han ayudado a contener la fuerza de los cambios climáticos. Derechamente, eso que fue escrito a los años 70, se confirma hoy día con los tantos videos, gracias a los registros de celulares y todo lo demás. Un segundo llamado de los sabios y verdaderos regentes del planeta para nosotros los humanos. Segunda gráfica. Atención que al final se ve algo bravo. El hombre de superficie comete un grave error al querer someter las leyes de la naturaleza a su capricho. Sin cumplir las leyes de la naturaleza, no pueden convertirse en una raza de inteligencia superior. Por falta de esa armonía, él sigue ligado a la ley evolutiva del nacimiento y de la muerte. Atención, porque lo que acaba de decir es algo que los Budas han confirmado. Cuando uno no ha limpiado su mente y no está debidamente enfocado a su relación de ligazón con el cosmos, uno vive en el samsara, que es la rueda de renacimientos incontrolables, porque no depende de ti que suceda y tú no puedes decidir si reencarnas en perro, hombre o mujer. Todo es un asunto de mérito y cosechar valores o antivalores. Y cuando se llega finalmente al estado de purificación, entra al nirvana, en donde tú tienes la rienda de tu destino, tu vida, y la reencarnación es algo que se maneja con libre albedrío. Perdón, Trigueriño se junta con ello. Trigueriño, rara vez físicamente, solo ha tenido como Cictopaz 11 veces a lo largo de estas décadas, pero los mensajes han llenado más de 70 libros. Los mensajes le llegan de forma telepática. Quiero terminar con esto solo para la reflexión. Dice que si es que no aprendemos la lección, va a venir una época de depuración, en que consiste que los mismos cataclismos que está sufriendo la Tierra van a llegar sin la ayuda de contención que ellos mismos decían que estaban de alguna manera deteniendo tornados, terremotos, rayos, gamas, solares, en fin. O sea, que ellos no nos van a ayudar. En algún momento tienen un plazo para ayudar y otro para dejar que las cosas, para que no sea coacción, sucedan a un ritmo natural. Dicen, y según ellos, y aquí ya es cosa de creer o no, usted por favor investigue, yo me voy a reservar mi opinión personal, dicen que esto es inevitable. Vendrá una época de depuración y el mapa del planeta Tierra va a ser así. ¿A dónde iremos a parar? ¿No así es, chico? Oye, pero espérate, y ahí hace, como que se fragmenta todo. Afortunadamente, bueno, yo me he visto el comentario. Nosotros nos quedamos paraditos, por lo menos. Sí, Chile quedó enterito. Enterito, vamos a tener la playita y todo. ¿Cuál puede desaparecer? No, Uruguay quedó, no Uruguay está. Mira, Brasil. Brasil se le perdieron. Norteamérica murió. Bolivia va a tener mar. Europa, por desgracia o no, gran parte de Asia tampoco. La India veo que se salva. Australia queda. Japón no queda. Fácil, queda un colito bajo, queda la mitad de Oceanía. Gracias. Pero simplemente le voy a decir... ¿Nosotros los estéticos se salvan, Salfate? Sí, siempre, obvio. Ah, qué bueno estar cerca de... Obviamente. O sea, de cuela, cua del chileno. Le voy a decir una cosa, señor Feito. De las cinco entradas a los reinos de Árgata para los humanos, para aquellos de nosotros que no somos dignos, hay cinco. Tres están en Chile. ¿En Chile? Que la chupen, exacto, tomen. No, por favor. Exactamente, pues bien, simplemente decirle que si nos seguimos portando así, puede que la mitad o un tercio de la Tierra desaparezca del mapa tal cual lo conocemos. Pero una vez más, ¿quién le ha dicho primero? Un día van a agradecer de vivir en un país llamado Chile. Eso. Sí, señor. No nos pasa nada, mierda. No es Santiago.